Y una de las preguntas que más recibo a diario de vosotros es si podéis empezar el tratamiento con finasteride o utasteride con dosis más bajas de las recomendadas. En el caso de utasteride, dosis más bajas de 0,5 miligramos al día y en el caso de finasteride, dosis más bajas de 1 miligramo al día. O quizás si podríais empezar el tratamiento en días alternos, es decir, no tomar el tratamiento todos los días. Y mi respuesta siempre es la misma, que lo recomendable sería empezar finasteride o utasteride con la dosis recomendada y utilizarlo todos los días. ¿Y por qué? Porque como he dicho, el primer año es el año más importante con el tratamiento, el año en el que conseguiremos los mejores resultados. Y a partir del primer año podría tener sentido o por lo menos podría tener más sentido utilizar dosis más bajas de las recomendadas o utilizar el tratamiento en días alternos. Sabemos que las dosis más bajas de finasteride e incluso las dosis más bajas de utasteride siguen siendo efectivas para tratar la alopecia. Pero teniendo en cuenta que los efectos secundarios derivados del uso de finasteride y de utasteride afectan una parte muy pequeña de la población, una parte mucho más pequeña de la que muchos se piensan, porque al leer solamente historias en foros, en YouTube y demás sitios, historias de terror, ¿no? De gente que ha experimentado efectos secundarios terribles y que son permanentes, ¿no? Que duran para toda la vida. La realidad es que esto no es así. La ciencia ha demostrado una y otra vez que los efectos secundarios derivados del uso de finasteride y utasteride afectan una parte muy pequeña de la población. Y además, estos efectos son reversibles al dejar el tratamiento. Por tanto, lo mejor que podemos hacer sería empezar el primer año utilizando las dosis recomendadas y a diario, es decir, utilizar el tratamiento todos los días. Y después, después de este primer año, tendría sentido si queremos bajar la dosis o utilizar el tratamiento en días alternos. ¿Y por qué? Porque sencillamente sabemos que en los años posteriores la degeneración capilar que conseguiremos será mucho menor. Aunque sí que es cierto que todavía podemos conseguir degenerar algo de pelo, pero será a un ritmo menor. Y por tanto, sí que tendría sentido bajar la dosis tanto de finasteride como de utasteride. No obstante, como hemos visto, en este caso sí que es posible que utilizar dosis más bajas de las recomendadas o utilizar el tratamiento en días alternos siga dando efectos positivos y sigas experimentando una evolución muy positiva. Por lo que al final eres tú el que debe elegir si quieres empezar el tratamiento con dosis, las dosis recomendadas todos los días o si quieres empezar el tratamiento con dosis más bajas o en días alternos. Pero, como digo, al final lo recomendable sería sobre todo si tienes una alopecia bastante significativa. Empezar con las dosis recomendadas todos los días.